De nuevo con vosotros azulones, vuelvo a la que ha sido siempre mi casa, donde he pasado los mejores años de mi vida y con la única intención de darlo todo, de trabajar al máximo y de que vuelva a reinar el espíritu de Tenerife. Necesitamos vuestro apoyo, yo sigo, ¿y tú?